Y esta noche me da mucho gusto recibir en el estudio a Ruth Zabaleta. Ruth Zabaleta, buenas noches en primer lugar. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo está? Muy bien, con el gusto de verte. Hacía rato que no nos veíamos. Ya tenía unos años. Algunos años. Ruth Zabaleta, que ha sido diputada local en la Ciudad de México, que ha sido jefa delegacional en Venustiano Carranza, dos veces diputada federal, desde luego presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados en momentos complejos en la legislatura. Y una luchadora en las causas de la mujer. Hoy la observo de naranja, porque hoy es Día Naranja. 25. Cada 25 nos vestimos de naranja. Bueno, procuramos vestirnos de naranja a las mujeres, que estamos conscientes que es el día que se conmemora en noviembre. Recordar a las mujeres y la violencia que sufren en el mundo. ¿Siempre has estado involucrada en esos temas? Siempre he estado involucrada en esos temas. Porque desde muy joven, cuando comencé en el movimiento social, pues la mayoría son mujeres las que se mueven. Las que se mueven por su casa, por sus hijos, por su seguridad, por cuestiones de pobreza. Desde que comenzamos las marchas en esos 1985, 1986, 1988, pues salíamos mayoría mujeres. Y claro, yo me daba cuenta de la vida de las mujeres y así es como empecé a tomar conciencia de la defensa de las mujeres en términos de que somos iguales, de que tenían que tener condiciones para desarrollar su vida, su hogar, pues sus cuestiones profesionales, sus aspiraciones, sus sueños. ¿Se ha logrado una mayor visualización de esos temas? Ah, sí, claro. ¿Qué tienen que ver con la mujer y con el derecho que tiene la mujer a participar en todos los órdenes, tal y cual lo hacen los hombres y los demás integrantes de la sociedad? Claro que hemos logrado tener más visibilidad y hemos logrado cambiar varias leyes. Hemos logrado cambiar la Constitución. El hecho de que haya más mujeres en el ámbito público, en el ámbito del ejercicio de poder, ha permitido que se cambie la Constitución para que haya igualdad política. Ha permitido que se emitan leyes para que se resguarde la seguridad, se garantice el derecho de la no violencia de las mujeres. Hay una ley expresa para eso. La no discriminación, se cambió el artículo primero constitucional, precisamente para la no discriminación. Y otros artículos constitucionales, el 41, tan solo para la igualdad política. Otras leyes que tienen que ver con todo esto, que son las declaratorias ahora de alerta de violencia de género en nuestro país, que tenemos 18 estados nosotros en alerta. Pero todo esto se ha logrado a partir de la lucha de las mujeres en estos últimos 20 años. Se ha avanzado muchísimo, pero esto tiene muchos más años. Viene una fecha emblemática, el 8 de marzo. El año pasado no le fue bien al presidente con el tema. No ha cambiado mucho su posición. Y en estos últimos días, en un comportamiento o en una actitud que le ha valido múltiples críticas al presidente, ha decidido mantener su respaldo a quien es candidato de Morena a la gubernatura de tu estado. Además, además de ser luchadora social, además de estar involucrada en las causas de la mujer, además eres guerrerense. Así es, Guillermo. Y creo que es indignante eso porque, fíjate, si nos ponemos a pensar en el ámbito del quehacer público, nosotros como yo política, tengo muchísimos años en la política, me apasiona, soy una apasionada de la política, no puede ser que quien represente el estado de Guerrero, quien lo gobierne, sea una persona que represente lo peor de los vicios, de la discriminación contra las mujeres, de la violencia contra las mujeres, cuando el estado se ha distinguido por ser un estado que se le reconoce antecedentes históricos. Acaba de ir el presidente de la República por el día de la bandera ayer, incluso invitó a otro presidente, el presidente de Argentina, y no es posible que cuando nosotros nos sentimos los guerrerenses orgullosos de haber tenido a Morelos, de haber tenido a Guerrero, incluso tiene su nombre, Vicente Guerrero, de la lucha que hicieron por la libertad de nuestro país, pues hoy están poniendo un personaje que está señalado por violencia contra las mujeres en un momento que es fundamental reconocer que no deben seguir violentándonos a las mujeres. Un momento en que estamos luchando, es un momento crucial en que estamos logrando dar un paso enorme respecto a la igualdad de las mujeres en términos culturales. Creo que hoy se acepta más y hay más hombres de nuestro lado defendiendo los derechos de las mujeres y exigiendo que se garanticen. Entonces es un contrasentido que el presidente de la República esté apoyando una candidatura de ese tipo en el estado de Guerrero ante los señalamientos de violación que tiene Félix Salgado Macedonio. Dicen que dos grupos confrontados de Morena en Guerrero, el presidente desfavoreciendo a uno de ellos y favoreciendo a este otro, es lo que motiva esta decisión que, sin embargo, no tiene explicación alguna. No lo sé. Sostener a un personaje de esta naturaleza no tiene explicación alguna. Mira, Félix Salgado Macedonio ha estado constantemente desde hace muchísimos años muy junto de López Obrador, del presidente hoy, y creo que eso podría pensarse que es lo que justifica que él lo esté defendiendo de esa manera. Pero hoy escuché una entrevista muy interesante que le hacen donde dice que él no entiende qué es romper el pacto y entonces ahí te das cuenta, pues, ¿por qué no entiende? O sea, ¿por qué no cambia su discurso? No entiende que nos tratan con desigualdad, que nos discriminan a las mujeres, que nosotros no queremos todo, solo queremos la mitad de lo que nos corresponde, la mitad del poder, la mitad de la vida, la mitad del amor, la mitad de la felicidad. O sea, nosotros queremos ser iguales, Guillermo, y creo que eso no lo entiende él. Él piensa que estamos siendo injustas en estarle reclamando que no esté defendiendo a una persona que está acusada de delitos. O sea, no puede ser eso, es contrasentido. A lo que se refiere, Ruth Zabalete, es que hoy en la mañanera el presidente confesó que hasta hace cinco días no sabía qué era esto de romper el pacto. Pacto patriarcal, dice, no sé qué es el pacto patriarcal. Dice que no sabe qué es y luego dice que le preguntó a su esposa y su esposa le explicó. Pero que le explicó que era algo de no defender a los hombres o no favorecer a los hombres. Eso no es cierto. La lucha feminista no es una lucha contra los hombres, es una lucha contra una cultura que nos discrimina. O sea, nosotros somos iguales, somos iguales de inteligentes o iguales de no inteligentes, iguales de eficientes en el gobierno como iguales de ineficientes. O sea, queremos ser iguales, queremos demostrarlo y queremos que nos den oportunidad de gobernar, de estar al frente en las decisiones, de tener libertad. O sea, ¿por qué no nos permiten ser libres totalmente? Nosotros somos iguales que los hombres, que no se haya manifestado en ninguna constitución antes de las reformas que se hicieron prácticamente hace 20 años en nuestra constitución, en 1953, reconociéndonos el derecho al voto y ser electas. ¿Cómo es posible que en ninguna constitución se nos reconociera que somos ciudadanas iguales que los hombres, que tenemos el derecho de elegir también? O sea, nuestra lucha ha sido larga y no vamos a frenarnos hoy porque el presidente de la República quiera estar imponiendo una visión que ya es una visión conservadora, esa sí es una visión conservadora, que es una visión del mundo atrasado, que en el mundo se están ya garantizando los derechos de las mujeres, autonomía económica, autonomía de toma de decisiones, autonomía en términos físicos, incluso de toma de decisiones de su cuerpo, de las mujeres. Y aquí en México tenemos un presidente que está imponiendo un candidato de esas características. ¿Qué esperas que pase en México el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? Espero que todas salgamos a la calle unidas y gritemos fuerte, que no merecemos que nos traten con discriminación, que no queremos que nos sigan violentando, que no queremos que nuestras hijas vivan un mundo de violencia como el que vivimos nosotros o nuestras abuelas, que exigimos igualdad, que exigimos libertad. Creo que merecemos justicia ahora, Ortega. Pues la verdad es que hemos hecho una lucha muy larga. O sea, ¿por qué no ser justos con nosotros? O sea, esta es una cuestión que nadie va a parar, ni un presidente de la República, porque no entienda qué cosa es la lucha feminista y la lucha por la igualdad. Ruth Zabaleta, hablabas hace un momento de tu pasión por la política. Así es. Has estado relativamente alejada, por lo menos en lo público de la política, pero viene ahora un proceso electoral. ¿Vas a participar? Mira, estoy... Pues obviamente me han invitado en varios... La verdad me han invitado... Me invitó la Alianza, me invitaron otros partidos y me invitó últimamente Movimiento Ciudadano a participar en Guerrero, precisamente. Y por supuesto, me gana la tentación. Claro que sí quiero participar. Estoy esperando que el sábado los compañeros de Movimiento Ciudadano en el estado de Guerrero decidan que pudiera yo ser su candidata. Estamos en espera de eso. Por MC. Claro, por MC. Pues ahí están llegando todos los compañeros que hemos estado excluidos de la actividad política en otros partidos. ¿Cómo imaginarás que será el proceso electoral del 6 de junio? Pues un proceso electoral en donde va a haber muchísimas mujeres candidatas y no solamente van a ser candidatas, sino van a ganar muchísimas. Vamos a ganar muchas gobernaturas, vamos a ganar muchísimos municipios y también vamos a tener un Congreso de la Unión otra vez paritario. O sea, yo eso espero que se derive de esta elección y una elección en donde logremos tener pues un contrapeso real para el presidente de la República y no siga descalificando a los órganos autónomos como lo hizo con la auditoría que hace un rato estuve muy atenta escuchando lo que estabas comentando. ¿Se recuperará el contrapeso político? ¿Consideras que puede ocurrir? Yo creo que se puede recuperar el contrapeso político en el Congreso de la Unión y además en los estados de la República y además en términos de igualdad de género. O sea, que las mujeres seamos las que estemos enfrente de los gobiernos. Pues vamos a ver qué sucede y lo estaremos platicando. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para venir, Ruth. Es un gusto verte. No, al contrario. Me decías que te has estado preparando, que has estado estudiando. Bueno, eso es bueno. Pues he estado estudiando y he seguido en el ámbito público en términos de asesoría. He asesorado a algunos gobiernos con relación a la violencia de género, a la cuestión de igualdad de género y pues termino mi doctorado. Doy clases en la universidad, en la Facultad de Derecho, ahí con el doctor Raúl Contreras y pues yo soy muy feliz ahí con los jóvenes, claro. Me va muy bien. Muy bien. Pues me da mucho gusto verte. Te agradezco tu presencia en el programa y nos mantenemos en contacto. El gusto es mío. Muchas gracias por invitarme y un saludo al auditorio. Muchas gracias, Ruth Zabaleta.